En su gira por los municipios de Comonfort, Cortázar y Villagrán, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Livia Denise García Muñoz Ledo, entregó tres obras de infraestructura con un valor superior a los 20 millones de pesos. En Comonfort se realizó la entrega de la calle Alegría de la comunidad de Las Trojas, que tuvo un costo de 5.5 millones de pesos, con concurrencia peso a peso entre el gobierno municipal y el estatal. Asimismo, se inauguró la segunda etapa de la calle Vasco de Quiroga, en la que se invirtieron 13 millones de pesos, de los cuales el gobierno Comonforense aportó 4 millones 88 mil pesos y la CEDESHU 9 millones de pesos. Obra que habían pedido, que era necesaria y que hoy es una realidad, y eso es gracias al trabajo en equipo, porque todas estas obras lo que hacemos es ponerle el Estado y ponerle el municipio, porque es como en la casa, señoras, pues hay que hacer que el dinerito nos alcance, hay que estirarle. Si el municipio le pone, si el Estado le pone, pues nos alcanza para más. Y lo que queremos es seguir trabajando en obras como esta, que vienen a transformar la vida de las personas. Porque yo les digo que aquí viene todo lo técnico, viene todo lo que se ocupa, el concreto, las guarniciones, la banqueta, todas las obras hidráulicas y de drenaje que hay debajo. Pero a veces lo que no vemos, pues es que este tipo de obras lo que nos ayudan también es a tener vialidades más seguras. Posteriormente, en el municipio de Villagrán se realizó la entrega de la calle Estrella de la Colonia Planetaria, misma que tuvo una inversión de un millón 555 mil pesos, donde el gobierno municipal y el estatal aportaron 777 mil 842 pesos cada uno. La gira de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cerró en Cortazar con la visita al Centro Contigo Sí, donde presenció las actividades que se realizan en favor de la ciudadanía, como deporte, cocina, música, manualidades, robótica, por mencionar algunas. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.